Es el año 1600, a Cartagena llegan los barcos cargados de negros, época de la esclavitud. En los años 1600, cuando el tirano mandó, la calle de Cartagena, aquella historia vivió, cuando allí llegaban esos negreros, africanos en cadena, besaban la tierra, esclavitud perpetua, esclavitud perpetua, esclavitud perpetua. Un matrimonio africano, esclavos de un español, que le daba muy maltrato, y a su negra le pegó. Pero entonces, se reveló el negro guapo, tomó venganza por su amor, y aún se escucha en la verja, no le pegué a mi negra. No le pegué a mi negra No le pegué a mi negra Español no le pegué a mi negra No le pegué a mi negra Cuenta la leyenda que el indio lo han visto No le pegué a mi negra Penando en las noches de invierno No le pegué a mi negra Español no le pegué a mi negra No le pegué a mi negra Los negros lloraban con gran dolor No le pegué a mi negra 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 Cuenta la leyenda que el indio murió nada más que va No le pegué a mi negra Por pensar en su morena No le pegué a mi negra Los negros lloraban con gran dolor No le pegué a mi negra Español no le pegué a mi negra No le pegué a mi negra Esta fue la historia de un mulato Que defendió su amor con su propia sangre